Tu bamba yo amar Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú le hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un bendito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Y yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Música 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 Por su amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Música Te odiaré Si no vuelves Si no vuelves no hay remedio te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos paligas llenas de silencio Llorando ni un imbécil porque no te tengo Y es que un bendito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Y ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos paligas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es que un bendito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografía Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme